Los ponentes han hablado de la posibilidad de aumentar las ventas por Internet en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, dirigiendo la publicidad a quienes más interesados están en comprar sus productos. Cuando pone una valla publicitaria en la calle, la va a ver todo el que pase por allí, pero no puede segmentar por una edad, un perfil demográfico, un nivel de estudio, de trabajo, etc. En el mundo online, casi todos los tipos de publicidad que hay, puede impactar en función de qué edad tiene el usuario, su nivel de estudio e incluso qué intereses tiene. Y eso hace que el mensaje llegue justo a la gente que tiene que verlo para comprarte, por así decirlo, y que no impacte publicitariamente a gente que realmente no va a estar interesada en tu negocio. Pero no es fácil que una empresa pequeña sea la primera en aparecer cuando alguien busca un producto en Google. ¿Qué pasa? Que tú tienes una empresa familiar que vendes mesas de billares y dices, bueno, voy a montar una página web para venderlas. La montas, lo haces muy bien, pero resulta que no entra nadie porque no estás posicionado en Google. Los expertos han dado consejos básicos para ser un mejor uso de las nuevas tecnologías. Lo que era Google Play es Google Business, que tu negocio esté dado de alta. Eso es importantísimo. Ahí, a lo mejor, sin hacer SEO, puedes llegar a posicionarte. Lo segundo, aprovechar YouTube, que mucha gente lo tiene en cuenta como lo de YouTube, lo de Gameplay, cosas de niños, pero realmente YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Hay una frase que se dice mucho en gringo, que es en Estados Unidos, que es money sin the list. Con el dinero está en la lista, que es en la lista de e-mails. Y tener una buena lista de e-mails significa vender mucho. Las jornadas han sido organizadas por la empresa Software del Sol con el apoyo de la Consejería de Innovación. Se está empezando ya por fin a invertir un poco en el marketing y los esfuerzos realmente dirigirlos a conseguir clientes y a conseguir cuotas de mercado. Yo soy muy optimista y hay que poner en valor lo que tenemos en Jaén. Y en Jaén, como digo, podemos estar orgullosos de la empresa que se dedica a las TIC. A estos segundos encuentros profesionales han asistido 180 personas de empresas de varias provincias andalusas.